Dos jóvenes perdieron la vida en presuntos piques ilegales en el corregimiento Varas Blanca, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Ramírez, más conocido como El Beneco, quien residía en el barrio Villacastro de Valledupar, y José Manuel de la Osa Puello. El siniestro vial ocurrió la noche del miércoles entre el corregimiento Varas Blanca, jurisdicción de La Paz Cesar, y el departamento de La Guajira. Según la información, los jóvenes se encontraban realizando piques ilegales con otros conocidos cuando ocurrió el suceso. Cabe señalar que en este hecho otra persona resultó herida, y quien hasta el momento no ha podido ser identificada, y quien se encuentra en un centro médico. El cuerpo de Antonio y José Manuel fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.